El gobernador de Mayeco, Víctor Manoli Nasal, durante la jornada de esta mañana, se refirió a la solicitud de algunas comunidades quienes solicitan que renuncie al puesto de gobernador de la provincia. Además también a los últimos hechos de violencia que han sucedido en un establecimiento educacional de la comuna de Arsilla. Uno, tú sabes que tiene el derecho a solicitar lo que quiera, pero yo creo que la verdad es que yo he participado solamente en búsqueda de acuerdos, así que yo encuentro innecesaria, como además nosotros las autoridades designadas por el presidente Piñera, vamos a depender hasta que perdamos la confianza de él. Y hoy día yo creo que con la visita que él hizo, nos reitera y nos afianza su confianza, por lo tanto yo me siento muy honrado con que él haya venido a la gobernación de Mayeco. Gobernador, respecto a los incidentes que se han producido en las últimas semanas que han sido bastante graves, por llamarlo de alguna manera, que tienen que ver directamente con la comuna de Arsilla, ¿qué nos puede señalar respecto a ese tema? ¿Ha tenido la posibilidad de poder reunirse quizás con los directivos del liceo que fue afectado? Bueno, he hablado con la directora del liceo, he hablado con algunos concejales, he hablado con el alcalde, hemos tenido reunión con el intendente, la verdad que existe la mejor voluntad de buscar acuerdos, pero lamentablemente en esa oportunidad son los jóvenes los que reaccionaron mal y están generando daños, que están causando daños a su población, a sus adultos mayores, hay una necesidad de orden en esa comuna a tal nivel de que la gente lo demanda, pero a grito. Así que esperamos nosotros, ¿no es cierto?, poder lograr que se busque la paz y la tranquilidad en la comuna de Arsilla, buscando soluciones con quien corresponda. Bueno, tengo entendido que sí, porque ante una situación como esa, con los daños ocasionados, hoy día se están evaluando los daños, así que vamos a ver qué es lo que sucede y ver de qué forma se reacciona y se recupera los bienes perdidos, porque el próximo año el liceo tiene que funcionar de cualquier manera. Bueno, eso hay que evaluarlo, la verdad la cosa es que el tema está muy sensible, así que hay que verlo con mucha calma y con mucha tranquilidad. Al final, la primera autoridad provincial agregó que se está trabajando para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la provincia de Mayeco y que cuenta con la confianza del presidente de la República, Sebastián Piñera.